Hola familia, vamos a hablar acerca de cuáles son las dos únicas opciones que puedan suceder en el 2024 en la economía, pero sobre todo, muchos de ustedes están en este canal por el mercado inmobiliario. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de las dos probabilidades, los precios de las casas, que a tantas personas les gusta hablar de los precios de las casas para el 2024. Porque nos guste o no nos guste, vivimos en una economía de los Estados Unidos donde estamos altamente dependientes de la política económica de la Reserva Federal. Por lo tanto, en el 2024 puede haber un escenario regular, que es que todo se mantenga como está ahora mismo. Pero hay dos escenarios extremos donde muchas personas se cuestionan, ok, si pasa esto voy a perder dinero, si pasa esto voy a ganar dinero. Vamos a ver esos dos escenarios extremos, desplome de precios de casa o incremento de precios de casa. ¿Estamos bien así? Vamos a ver cuáles son las circunstancias que pueden hacer que se desplomen los precios o que aumenten los precios, porque realmente no hay nada claro. Lo único que yo te pido es que recuerdes que ni tu primo sabe nada, ni Joaquín sabe nada, ni ningún analista que escuchemos sabe que va a suceder. Por lo tanto, crea contenido en las redes sociales, no compres la casa de tus sueños, sino que compres una propiedad que genere ingreso. Y número 3, si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio, puedes utilizar la clase gratuita de abajo. Ok, hay dos escenarios extremos. Lo normal es que se mantenga todo como está ahora mismo, donde se espera que venga recesión o que todo comience a mejorar. Es el escenario normal. Vamos a ir a los dos extremos, porque los dos extremos pueden cualquiera de los dos suceder. Y va a depender de nos guste o no nos guste. Estamos en extrema dependencia de la Reserva Federal. Va a depender de la Reserva Federal, de lo que vea la Reserva Federal en la economía y por lo tanto, cómo actúe y cómo puede afectar esto el futuro. Ok, por un lado tenemos el crédito está limitándose, o sea, los préstamos de carro, los préstamos personales, los préstamos hipotecarios, una tasa hipotecaria tan alta. Todo el crédito disponible se está acortando y como bien sabemos, el 70% de la economía de los Estados Unidos está basado en el consumidor. Y si el consumidor no tiene crédito suficiente para poder consumir productos de alto costo, que lo que sucede es que cae el consumo. Y por lo tanto, podemos entrar a una recesión. Además del crédito disponible, tenemos el miedo a una recesión y la caída de la tasa de ahorro. Y me parece que yo les he comentado anteriormente, para mí el eslabón más negativo que vamos a tener, que ya comenzó hace cuatro días, el eslabón más negativo para la economía que vamos a tener en un buen tiempo, es el reinicio de los pagos de préstamos estudiantiles. Por más de tres años, esta es la parte negativa, donde probablemente sí veamos una recesión económica y cómo eso puede repercutir y después vamos a la otra parte. El reinicio de los pagos estudiantiles va a poner a más de 40 millones de personas comenzando a pagar sus préstamos estudiantiles que no tuvieron que pagarlo por más de tres años, desde el 2020 que todo se paralizó. Y ahora, desde el primero de octubre, ya tuvieron que comenzar a pagar sus préstamos estudiantiles. ¿Por qué eso es importante? Porque va a extraer 100 billones de dólares de consumo de la economía. Déjame tratar de explicarte por qué yo pienso que esto puede ser tan negativo. En la mayoría de los casos, lo que tú y yo consumimos afuera en recreacional o extra, o sea, tú tienes que pagar tu techo, tienes que pagar tu comida, tienes que pagar la gasolina, el seguro del carro, etcétera, etcétera. Todos los gastos obligatorios hay que pagarlo. Pero por el otro lado, además de los gastos obligatorios, están los restaurantes, están los parques, están las salidas a las tiendas cuando no son innecesarias o las compras de cosas en las tiendas que no son necesarias. Todos esos elementos de gasto que no son necesarios por fuera de tus obligaciones básicas para sobrevivir. En la mayoría de esos gastos innecesarios, se concentra el ingreso discrecional, que es ese ingreso que nos sobra a final de mes. Ok, ya pagamos todas las cosas básicas. Vamos entonces ahora a estos 400 dólares que nos quedan. Vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a un cine, vamos a ir a despejar porque no los merecemos. ¿Qué sucede? Que ahora 40 millones de personas en los Estados Unidos, esos 400 dólares, alrededor, creo que promedio de como 356 dólares o algo así, que las personas están gastando, ya van a ser utilizados para un pago de deuda estudiantil. Por lo tanto, eso va a drenar millones y millones y millones de dólares de la economía en el sector que es el que está manteniendo en el día de hoy la economía. Recuerda que cuando se abrió la economía y ya no era obligatorio estar encerrado, pasamos de consumir productos de Amazon a pasar a consumir experiencias, restaurantes, hoteles, vacaciones, bares, parques, etc, etc, etc. Ese es el comportamiento. De hecho, cuando tú miras los reportes de empleo en todo lo que es tiendas, fábricas, etc, etc, están cayendo los empleos y están aumentando en hotelería, en restaurantes, en bares, etc, etc, etc. Por lo tanto, la economía está consumiendo servicios, no productos. Imagina si esos 356 dólares como promedio que ahora van a comenzar a pagarse, no permiten que las personas consuman más en restaurantes, en esto, en lo otro, que es lo que está manteniendo hasta ahora la economía. Eso puede ponernos en una recesión, lo que sería negativo. Pero por el otro lado, al ser negativo y entrar en recesión, la Reserva Federal puede poner una pausa a su incremento, que es mi teoría principal, y hacer incluso recortes de la tasa federal, haciendo que las tasas hipotecarias bajen, una caída de las tasas hipotecarias, junto con una demanda que todavía está fuerte, que puede hacer que los precios suban. Eso es el lado de aumento de precios de casa. Por el otro lado, a pesar de que hay muchos analistas diciendo que vamos a entrar en recesión, vamos a entrar en recesión, vamos a entrar en recesión, yo les he dicho que yo no veo a corto plazo una recesión todavía porque el consumo continúa fuerte. Por el otro lado, está la... Y yo les dije hace alrededor de un mes, me parece que ya la Reserva Federal pausó y no va a continuar aumentando. Sin embargo, hubo algo que yo no tenía en mi predicción, por así decirlo. Y es, efectivamente, la inflación salarial de la cual ha estado hablando la Reserva Federal por meses o años. Estamos en el día de hoy con tres grandes huelgas de trabajadores y ya este año ha habido récord histórico de huelgas de uniones de trabajadores a nivel nacional. Casi 300 huelgas de trabajadores con alrededor de 400 mil trabajadores que se han lanzado en huelga este 2023 que todavía no ha acabado pidiendo mejora de condiciones de trabajo, pidiendo más beneficio de trabajo, pensiones, aumento de salario y todos esos elementos que al final se traducen en incremento del costo de producción de un producto o de un servicio. ¿Por qué eso es importante? A pesar de que a mí se me escapó. Porque si continuamos viendo más compañías exigiendo incremento de sus beneficios de empleo en un punto determinado las compañías de estas uniones tienen que incrementar los costos de su producto o de su servicio. lo que puede hacer que volvamos a ver una inflación lo que puede hacer que la Reserva Federal continúe apretando la tuerca del submarino y se vaya demasiado alto causando altas tasas federales lo que va a causar altas tasas hipotecarias y sin duda alguna puede causar en los vendedores motivados y aquí está lo más importante de todo que trato de explicarles todo el tiempo en los vendedores motivados los que tienen un pago mensual que es una barbaridad y tienen que divorciarse o tienen que mudarse o quieren vender la propiedad porque se van ahí del país lo que sea esos vendedores motivados pueden probablemente ser empujados a reducir considerablemente el precio de las propiedades dado que si las tasas hipotecarias continúan aumentando los precios pueden caer por simplemente el poder de compra ahora ¿qué es lo que sucede? nadie sabe qué va a pasar no se sabe si la Reserva Federal va a haber una recesión y por lo tanto va a reducir las tasas o no se sabe si la Reserva Federal va a haber inflación salarial y va a continuar aumentando las tasas y por lo tanto no se sabe qué va a pasar con las tasas hipotecarias y por lo tanto no se sabe qué va a pasar con los precios y por lo tanto mi recomendación continúa siendo la misma concéntrate en tu situación nadie sabe qué va a pasar crea contenido en las redes sociales compra una propiedad que genere ingresos de aquí a 30 años te vas a dar cuenta de que fue lo mejor que hiciste y número 3 si necesitas capital a 0% de interés para tu nuevo negocio puedes utilizar la clase gratuita de abajo por favor no tengas la misma conversación básica de el precio de las propiedades ya les he explicado durante varios años ya que no se trata solo del precio espero que puedas comprar una propiedad que genere ingresos y si es así regálame un like suscríbete al canal y comparte conmigo y crees que le puede servir se le quiere familia bye bye